¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Hola compañeros, nosotros queremos hacer, soy Expreso Político, queremos hacer una conmemoración del 4 de septiembre, quiero invitar a todos los compañeros Expresos Políticos de Perón y de Cerda y de todas las comunes que quieran asistir a este gran evento que vamos a hacer acá en Departamental Antiguo con Anía de la Feria a las 16 horas, este día domingo, 4 de septiembre, a conmemorar ese día tan histórico para nosotros y tan de lucha para la clase obrera, para los trabajadores, los campesinos, las dueñas de casa. Quiero invitarlo a todos, los estudiantes, trabajadores, comerciantes, a que asistan a este gran evento que lo van a pasar muy bien. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener compañeros históricos que les van a hacer grandes invitaciones y algunos recuerdos de aquella época. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.